Hoy te daremos algunos tips para mejorar tu consumo de datos con tu plan AT&T. Puedes activar las notificaciones de consumo de datos que te ayudarán a evitar consumos adicionales o identificar qué apps están consumiendo más datos. Esto sucede cuando reproduces series en streaming, al usar apps para ordenar comida a domicilio o al realizar lives y videollamadas. Y sí, también consumes datos cuando juegas en línea. Otro tip es desinstalar las apps que ya no necesites, ya que al actualizarse o enviar notificaciones también consumen datos. Si instalas o actualizas una app, te recomendamos hacerlo mediante Wi-Fi para no consumir los datos de tu plan. O si lo prefieres, puedes contratar el Add-on Control, que te permitirá no exceder tu consumo de datos o contratar paquetes adicionales. ¡Listo! Ahora sabes cómo tener un mejor control de los datos de tu plan AT&T. ¡Listo! 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 ¡Listo!